En esta hora, cuando son las 8 y 42 minutos, vamos a establecer un contacto telefónico con el ministro del Poder Popular para Hábiti y Vivienda, Manuel Quevedo, que nos ofrece información de último minuto. Buenas noches, ministro, lo escuchamos. Buenas noches, Julio, y buenas noches a toda nuestra patria. Sí, nuevamente, la gran misión Vivienda Venezuela ha sufrido un ataque terrorista por varias células de aproximadamente 100 terroristas quienes portaban elementos incendiarios y protegidos con armas de fuego, causando daño al ala oeste del edificio del Ministerio del Poder Popular para Hábiti y Vivienda en el estado de Zulia. Específicamente en el primer y segundo piso, donde funciona Funda Comunal y el Frente Francisco de Miranda, que son entes de autoconstrucción de vivienda en la entidad. Lamentablemente quedó atrapado entre las llamas y desde la azotea. Se lanzó al vacío un joven, aún no ha sido identificado. Así como también fueron evacuados dos de los terroristas atacantes con síntomas de asfixia, fueron llevados al hospital central de Maracaibo por la policía del estado de Zulia y están resguardados. Nosotros, mira, lamentamos dar este tipo de información y lamentamos estos hechos, pero hacemos responsables al diputado Juan Pablo Guanipa, al diputado Julio Borges, a Freddy Guevara, entre quienes desde tempranas horas han estado incitando a la violencia en nuestro país, y al diputado Guanipa en el estado de Zulia. Todavía nosotros estamos esperando los resultados de las investigaciones que le solicitamos a la Fiscalía del Ministerio Público en fecha 24 de mayo de este año, cuando sufrimos el primer ataque en el ala este de la sede ministerial. Ante tales hechos nosotros estamos requiriendo, con suma urgencia se active una justicia de emergencia, para investigar y encarcelar los autores materiales, pero también a los intelectuales de estos hechos. Finalmente nosotros exigimos respeto, respeto a nuestro pueblo, a los trabajadores de la Gran Misión Vivienda Venezuela, quienes hoy han trabajado sin descanso para entregar viviendas dignas a nuestro pueblo. La derecha debe entender que ha fracasado, que su llamado a tal paro fue desatendido, que nuestro pueblo, todo, todo nuestro pueblo quiere la paz. Si el gobierno de Trump, que es el que le da las instrucciones, y que ha dado la orden de destruir nuestro país, nosotros desde Venezuela les decimos que aquí saldrán nuevamente derrotados, como salieron en el golpe de Estado en el año 2002. A todos los patriotas, a aquellos revolucionarios que también nos acompañan en toda esta lucha, les decimos que asumamos estos hechos con mucha valentía. Vamos todos, cada vez con muchísima más conciencia, nos convencemos que tenemos que ir el 30 de julio a votar en paz, para que se instale una asamblea nacional constituyente, y acá en nuestro país reine una paz para todos, que reine la independencia, la soberanía, que nos respeten. Esta es la información, Julio, que nosotros, de verdad, con mucha tristeza, porque ha perdido la vida un joven, nuevamente, un joven que enluta a todo nuestro país, un joven de una familia, que vinieron los de la derecha, los llevaron engañados allí, tú sabes, con todas, con las fotos, con toda la parafernalia, que ellos montan y han enlutado nuevamente a nuestra patria. Toda nuestra patria, hemos visto imágenes por tuite, por las redes sociales, donde el mismo pueblo ya está rechazando, repudian estas actuaciones de la derecha. Esta es la información que desde el Ministerio del Poder Popular para Hábitda y Vivienda le hacemos llegar a todo nuestro país. Ministro, lamentable esta noticia, pero parece que a la derecha le molesta el fracaso del llamado a paro. Me gustaría escuchar su opinión con referente a eso. Julio, ellos han sido derrotados. Han sido derrotados en la guerra económica. La guerra económica que nos han hecho sin piedad. Salieron nuestro pueblo organizado a través de los comités locales de abastecimiento y producción. En la guerra financiera, que nos lo han hecho saboteándonos nuestras monedas, llevándose nuestras monedas, nuestros billetes para todas partes del mundo para desestabilizar el sistema financiero. En las calles, a través de la violencia, tenemos ya más de 100 días viviendo angustias. Ellos mismos aterrorizan en los municipios. Hemos visto por las redes sociales donde ya la misma gente cansada les exige que por favor les respeten el libre tránsito. Ellos mismos les están reclamando. Y ahora, en esta derrota política que tuvieron el 16, en un fraude que ellos mismos montaron a sus seguidores y que ellos vinieron con un engaño, ahora vinieron con este paro. ¿Quién les cree? Todo el país salió a trabajar. Entonces quieren ahora la violencia. No podrán. Ni con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, se los estamos diciendo. Van a salir derrotados porque acá hay un pueblo organizado. Nosotros tenemos un presidente, el presidente que elegimos. Todos los venezolanos, nosotros queremos a nuestro presidente. Es constitucional, es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ha resistido todos los ataques, todos los ataques. Y nuestro presidente ha estado al frente, llamándolos al diálogo, a la conciencia. Se ha activado el Consejo de la Defensa de la Nación para proteger a los venezolanos. Ellos tienen que asumir que sus mismos seguidores ya están cansados. Que el país les ha dado hoy otra nueva elección. Nadie quiere paro. Todo el mundo quiere el trabajo productivo, constructivo, para salir adelante. El país se hace es construyendo. Ellos van a quedar como están ahorita, en este momento, aislados. Tomando fotos de unas supuestas barricadas. Que ellos lo que colocan son unas cintas y ponen a unos muchachos allí. Muchos de ellos que les pagan. Que les pagan. Esa es la verdad. Pero no quieren asumirlo. Ellos tienen que asumir su derrota. La vía es el diálogo. La paz. Esa es la vía que conocemos nosotros en esta democracia. Esta es la mejor democracia del mundo. Porque es la democracia participativa, protagónica de un pueblo. La Asamblea Nacional Constituyente va 10 días y tendremos acá una Asamblea Nacional Constituyente. Verdaderamente del poder originario. Ya veremos al pueblo. Ya veremos al pueblo. Tomando las decisiones para que realmente nosotros podamos convivir en paz. Como somos entre hermanos, Julio. Bueno, agradecemos al ministro Manuel Quevedo los detalles de un ataque de 100 terroristas a la gran misión vivienda de Venezuela en el estado Zulia. Que dejó además una persona fallecida. Cambiamos de...